bueno señores ya estamos de vuelta por acá por su canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot para las amigas y para los amigos del signo de león vamos a ver león que te dice tu cuadro guía espiritual que te dicen tus ancestros vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy vamos a comenzar un momento con la publicidad si usted amiga y amigo del signo de león tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad sientes que a tu vida hoy le está faltando algo en lo que tengas la oportunidad por favor comunicarle conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 19 17 98 26 36 el número de contacto mi número de whatsapp más 19 17 98 26 361 para mis consultas personalizadas si quieres saber algo acerca de mis cursos de mis talleres de mi limpieza de mis canalizaciones simplemente comunícate conmigo vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot la primera carta la carta del caballo de la segunda carta la carta del rey de copa la tercera carta la carta del 6 de copa la cuarta carta la carta del rey de oro me parece que vas a tener una reunión con algunos compañeros de trabajo con algunos compañeros o amigos del pasado amiga y amigo del signo de león prepárate porque veo reunión veo compartir veo celebración yo no sé vas a recibir una llamada de una amiga de un amigo de alguien del pasado que estudió contigo en la universidad o trabajo contigo en alguna entidad financiera en algún banco en algún puesto de trabajo te va a llamar para invitarte a compartir entre amigas y entre amigos como para recordar cosas pasadas así que aprovecha esta oportunidad veo también amiga y amigo del signo de leo que hoy te levantaste con ganas de hacer algo totalmente distinto de hacer algo diferente no te has dado cuenta leo que tu energía últimamente ha estado cambiando o sea ya no te provoca comer lo mismo que comidas antes quieres comer cosas distintas ya te provoca hacer cosas nuevas ya no quieres vivir de la monotonía está en una etapa de tu vida donde quieres aprender y conocer nuevas culturas este quieres hacer cambios en tu vida no sé yo te veo como qué estás en una etapa donde quieres que tu vida cambia por completo en varios aspectos y esto a mí me parece muy pero muy importante la carta del caballo de copa con el rey de copa el 6 de copa y la carta de rey de oro prepárate porque tienes que asistir a una entrevista de trabajo también prepárate porque en la parte laboral veo un entrenamiento me parece que en la empresa o en la compañía en la cual estás trabajando van a comenzar a hacer algunos entrenamientos algunos cursos a dar algunas capacitaciones para el personal y usted va a participar en algunas de ellas la carta del caballo de copa el rey de copa también dice mucho cuidado si escúchame algo evita subirte en algún vehículo o transporte público si observas que la persona que está conduciendo que la persona que está manejar manejando está en estado de debilidad o está conduciendo a altas velocidades porque el caballo de copa el rey de copa y el 6 de copa no es como que vayas a ir para algún sitio para el trabajo para una fiesta para una reunión hacer alguna diligencia y la persona con la cual usted va a salir no está realmente en un estado óptimo para poder manejar o conducir también hay una preocupación por alguien de tu familia que tiene problemas con el alcohol yo te pregunto algo en tu familia quién es esa persona que está pasando por un proceso de alcoholismo que aparentemente la familia está buscando una manera de que sea parte de esa situación de todas maneras tus cartas están bastante positiva y bastante próspera yo veo que tú quieres tener un dinero mira yo veo que quieres tener dinero amiga y amigo del signo de leo como para cancelar algunas deudas y algunos compromisos que tienes veo también que quieres tener dinero para mandar a reparar un auto o comprarte un auto o comprar un vehículo que te sirva como transporte y a la vez como negocio me parece que en tu mente estás evaluando sabe me voy a comprar un carro una camioneta también la utilizó para hacer mudanza lo utilizó para hacer transporte la utilizo para mi trabajo para llevar mercancía para hacer esto para hacer aquello me parece también amiga y amigo del signo de leo que necesitas comprar sabes que esta carta dice que tú vas a ir a una vamos a participar en una graduación en una fiesta en un compartir en algo y veo que vas a salir a comprar alguna ropa alguna ropa algún calzado algún vestir para poder asistir a esta reunión en este comparto me parece excelente que salgas te distraigas y te compres ropa para ir para salir a tu fiesta tu reunión a tu compartir a tu celebración la carta de la muerte la carta del sumo del mundo y la carta de 10 de oro la carta de la muerte la carta del mundo y la carta del 10 de oro primero después de la muerte de tu madre o tu padre o de tu pareja escúchame bien en tu familia hubo una persona que falleció y dejó unas propiedades en el extranjero en Italia en Francia en Portugal en Colombia en Venezuela en Chile en Perú en algún país del mundo esa persona dejó o debía haber recibido una herencia me parece que para cobrar esa herencia vas a tener problemas con la familia de tu pareja de tu esposo de tu papá o tu mamá porque no van a querer acceder a repartir la herencia es como que si usted se casó con un ciudadano español francés italiano portugués que se yo y de repente ese ciudadano le corresponde ser parte de una herencia y usted por ser su esposa y tener tantos años de casado de matrimonio le corresponde parte de la herencia y resulta que ahora la familia no quiere reconocer la herencia y no quiere que tú participes yo sé que a ti no te preocupan esas cosas amiga y amigo del signo de Leo pero a veces hay que luchar por los hijos la carta de la muerte con la carta del mundo es una carta también de que hay un familiar que va a pasar a esa etapa de la luz yo veo que hay un familiar que falleció hace algún tiempo atrás que ya está pasando ya está dejando de penal de penal y va a pasar como a la luz va a tener otro destino otro camino se va a librar de la situación yo te pregunto algo amiga y amigo del signo de Leo tú sientes que un familiar tuyo o alguien cercano a ti te robó dentro de tu casa tú sientes que un familiar tuyo o alguien muy cercano a ti te robó dentro de tu propia casa la carta del mundo, el 10 de oro y la carta de la muerte dice que tú quieres recuperar unos terrenos, unas tierras que pertenecieron a tu familia que perteneció a tu hijo, que pertenecía a tu hija o a tu familia la carta de la muerte y el mundo y el 10 de oro habla la cosecha, la siembra, la compra de parcela, la compra de terreno, las inversiones económicas también la carta de la muerte habla de la renovación de la fe la renovación de la fe tú sabes que tú tuviste una pérdida y a partir de esa pérdida tú renegaste mucho de Dios tú viste como que te apartaste de los santos te apartaste de tu mundo espiritual renegaste de Dios y hoy tienes esa energía para volver estás recapacitando te sientes un poco más tranquilo es más, yo te pregunto algo tú estabas yendo para una casa para un sitio religioso y sentiste que esas personas te defraudaron por eso terminaste apartándote de la iglesia, del templo, de la casa religiosa la carta del mundo con el 10 de oro aquí habla la desnudez aquí habla la operación prepárate amiga y amigo del signo de Leo porque veo una operación o te van a operar de la rodilla o te van a operar de la cadera o te van a operar por algún problema que tienes con los ovarios hay algo que te van a operar y te van a hacer una pequeña intervención aquí habla también de una mujer que va a dar a luz y le van a tener que hacer una cesárea aquí nacen las cesáreas no va a poder parir de manera normal le van a indicar para hacer una cesárea amiga y amigo del signo de Leo tú has estado viendo últimamente unos pájaros tú has estado soñando con pájaros o tú has estado en tu casa y se te ha aparecido un pájaro negro un pájaro gris una lechuza un búho un samuro algún tipo de ave negra y tú has tenido como uno de escalofrío tú has sentido que en tu casa últimamente se está escuchando ruido y tú a veces gritas y dices bueno pero quien está ahí no te tengo miedo como que hay una espiritualidad un santo es más aquí dice que usted tiene un ángel un arcángel o una espiritualidad en la puerta de su casa debes colocarle una atención también hoy amiga y amigo del signo de Leo para limpiar tus caminos para quitar cualquier tipo de oscuridad te voy a enseñar un ritual muy pero muy sencillo para limpiar tu casa usted va a ganar cuatro vasos cuatro vasos o cuatro copas de vidrio le va a colocar agua le va a colocar alcanfor le va a colocar pimienta negra y lo va a colocar en cuatro puntos distintos de la casa y va a colocar cuatro velas blancas y esto lo va a ayudar a recoger todas las malas influencias y las malas energías que están dentro del hogar si estás sufriendo de dolores de cabeza de migraña si estás sufriendo de dolores en el cuerpo coloca uno de esos vasos dentro de tu cuarto a la hora de dormir los vas a dejar allí por tres días y al tercer día lo vas a botar por el inodoro y luego le vas a echar abundante agua y cuando le eches abundante agua le echas un chorrito de agua bendita al inodoro para purificar toda esa área eso te va a ayudar a recoger cualquier tipo de situación oscura la carta del mundo con la carta del 10 de oro y la carta de la muerte también habla de que usted quiere hacer un viaje usted quiere viajar al extranjero para ir a visitar a su familia para ir a compartir con tus seres queridos para conocer una ciudad para conocer un país tu carta es tan bonita leo dos de espada cuatro de copa y la carta del caballo de oro tú has estado pensando siempre si la persona con que tú estás viviendo con que tú estás compartiendo realmente te quiere realmente te ama realmente te valora sientes como inseguridad sientes como intranquilidad el dos de espada marca separación marca ruptura marca problemas o conflictos dentro de la relación y hay que estar muy pendiente de esta situación el dos de espada con el cuatro de copa a veces por salud por tranquilidad hay que apartarse de algunas personas que con sus comentarios con sus malas energías y con sus malas vibras nos enferman si tú sientes que cada vez que compartes con una persona te pones pesada te pones pesado te ve la cabeza te bombardea de malas ideas y de malas cosas apártate de esa persona hoy te vas a encontrar en la calle un dije una cadenita algo relacionado con una virgen con un ángel con un arcángel así que muy pendiente de esta situación hoy te va a provocar entrar a una iglesia a orar y a pedir hoy te va a provocar ir a un templo a una iglesia a un santuario a orar y a pedir la carta del rey de basto con la carta del juicio estás esperando un proceso legal cuidado si sabes que es irónico amiga y amigo del signo de leo que tú tengas una hija que tengas un hijo que el padre nunca se haya hecho presente y que de repente de la noche a la mañana venga a pelear por la guardia y custodia mucho cuidado con eso mucho cuidado si este cuando veo al rey de basto con la carta de la justicia si te viene una demanda o un juicio por alguien de la familia por una casa por un terreno por un proceso legal cuídate de situaciones también cuídate de compras miren hay personas que no yo voy a comprar una casa y la voy a poner a nombre de mi hermano lo voy a poner a nombre de mi hermano ahí está cuando usted vaya a cobrar cuando usted vaya a hacer algo resulta que no se lo quiere entregar cuido con estafas con fraudes con la familia leo 4957 vamos conmigo vamos conmigo vamos conmigo vamos conmigo